Música Bueno, el día de hoy vamos a sincronizar el ring Aquí está, va a sincronizar Ustedes ven acá, una rueda empieza a girar hacia un lado y al otro Entonces lo que vamos a hacer es ajustar los rines Para nivel de la rueda Ahora, para ajustar el ring, usaremos esta herramienta La viene en las bicicletarías Es para ajustar los rayos Ya que un ring de sello matic o sodio Pues no se le hace este tipo de calibraciones La diferencia es que esos cuando se doblan Pues lo mejor es cambiarlos porque ya la pieza completamente Cambia casi un rayo, es el que tiene el defecto Pues se cambia el rayo, un rayo vale 100-200 pesos colombianos Dando la granidad de 1.850 pesos Entonces lo que hacemos es lo siguiente Bueno, para revisar si una rueda queda ajustada Hacemos colocar una escuadra y miramos el punto céntrico Y de ahí hacemos el giro de la rueda correspondiente Y verificamos que no se mueva hacia un lado hacia el otro En el punto central de la rueda Al punto de guía que tenemos en la escuadra Con eso sabemos si nuestra calibración está perfectamente hecha Lo otro pues lo de la herramienta También nos ayuda a pues mientras estamos nivelando Hacer la calibración Con ayuda de lo que hicimos con la escuadra De la guía cuando la tengamos en el punto centro Como guía colocamos una cinta para irnos de guía De que es el punto central ¿Por qué? ¿Por qué usamos esta guía? Precisamente porque cuando tambalea hacia un lado O hacia el otro de la rueda En este caso cuando está haciendo con la escuadra Entonces cuando nos da el punto centro Es que es el centro del eje de la rueda Y no el desequilibrio del ring Dado que pues el ring su centro lo rige es el eje central Y este está centrado con el eje Y este está centrado con la tijera Entonces por eso se tiene en cuenta un punto guía Y pues con ayuda de la herramienta Vamos calibrando poco a poco Para calibrar el ring Básicamente las X de este costado Esta X de este costado Lo que hace es al apretar Acá por medio de la herramienta Acá por medio de la herramienta En este caso usamos el número 8 Para hacer al apretar O sea en sentido horario No antihorario Al apretar es que esta pieza se mueva hacia allá O sea hacer un ajuste hacia la derecha Si la rueda está desequilibrada hacia la izquierda Si este lado hacemos un ajuste a la derecha Y lo mismo en viceversa Y el viceversa es con los de este costado Puedo manejar todo desde un mismo lado Dado la herramienta Nos da la opción de acceder al ajuste Tanto aquí De este lado Para cuando necesitamos hacer un ajuste Cuando está muy hacia la derecha O un ajuste cuando está muy hacia la izquierda De este lado Repitiendo Pues mirándolo acá Desde la derecha Manejando todo el ajuste desde el lado derecho Si la rueda va hacia la izquierda Ajustamos los que están externos Apretamos los que están externos Con eso nos aprieta y nos manda el ring hacia la derecha Si el ajuste está Si el ajuste está hacia la derecha Apretamos los que están al fondo Y Hacemos el ajuste hacia la izquierda Si nos pasamos Pues ahí se denota Y así Vamos realizando poco a poco El ajuste Hasta tener el resultado Que vemos acá Que comparamos con lo del inicio del video Que va a colocar acá Una toma de lado del lado Vemos que el ring ya está correctamente ajustado Lo primero consta Identificar dónde está el centro Entonces El centro Ponemos acá la regla Acá ya tambaleó hacia el lado Acá tambaleó de nuevo el punto Pero sabemos que tiene así un lado y hacia el otro Vamos a coger un poco la regla de este lado Acá no se desligó al centro Acá no se desligó al centro Acá no se desligó al centro Y acá vuelve al punto Por ahí se desligó al centro otro poco más acá vamos a embalear este otro vamos un poco más acá y hacia este lado y hacia este otro aquí ven está en el centro prácticamente que hace acá en este sector de la red entonces ahí lo que hacemos es un poquito de esta mascarada colocamos en el mismo punto y marcamos el punto de referencia para cuando vayamos revisando y ajustando entonces sabemos desde donde vamos a hacer la revisión igual este punto no es que quiere decir que ese punto sea exacto cuando estamos haciendo la revisión tenemos que volver a revisar el centro desde acá como decimos anteriormente con eso verificamos que el centro inicial sea el mismo centro que estamos usando en el momento más adelante mientras estamos haciendo calibración acá lo dejo mientras realizo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, acá ya terminada la calibración, entonces muestro a darle en el punto central, ingresar papel, y empezamos a... Como vemos ya la oscilación es prácticamente muy mínima, mínima, un milímetro, no de 3 milímetros como antes. La gente me pregunta por qué no tengo la punta, pues de lo que casi sucede ahorita, se me rompió. Entonces, ante la oscilación prácticamente nula. Y es adicional con el ajustador. Medio sonoro. La del pendiente no es tanto como al inicio. Bueno, y así ajustamos los rines de rayos para esta motocicleta, o muchas otras que utilizan este tipo de rines. Bueno, los rayos, pues, son más duraderos, son más económicos de mantenimiento. Las ventajas que tienen estos rines, pues, para despinchar, toca bajar todo el neumático, parchar el neumático y... Volver a colocar el neumático y inflar de nuevo. Mientras que la siyumático no más es llevar el caucho, pegar, meterlo, la presión, O decirlo así, martillarlo en la llanta, y el pegamento, inflar la rueda después de que seque y ya. No es tanto el manejo porque cuando es con ese tipo toca bajar la rueda para ser la cuestión, en cambio con la otra no. Y alguno me dirá como hizo para subir allá y que no se le cayera. Pues, con unas cajitas con peso y con eso es más que suficiente. Bueno muchachos, espero les haya gustado el video. Me trabo la lengua. Y cualquier duda, comentario, no pueden comentarla en los comentarios, compartan el video para que más personas que me necesiten saber cómo hacer una calibración. Que las reines tengan como una base para hacer la calibración en casa y ahorrarse hace unos pesos. Me voy a darle a mi gusta al video, suscribirse en el canal, y nos vemos en el siguiente video. Me cuidan. Bye bye.